Así es mis amigos, Garena Free Fire podría estar regalando lo que son 3 pergaminos Puta, que ofertón Pues obviamente para la incubadora 3 en 1 que tu elijas Así que sean bienvenidos a un nuevo video por acá del Tío Soma Gamer Y pues en esta ocasión vamos a ver y con ustedes hermanos Incubadora 3 en 1 Y los 3 pergaminos que Garena Free Fire podría estar regalando Para muy pronto Cuando se viene la incubadora 3 en 1 Jin Yang, Luna Sangrienta y pues por supuesto Pandilleros Te lo explico en este video, quédate hasta el final crack Esto va a ser interesante Y es que si mis amigos prácticamente esta agenda semanal que pasó Pues se vino con lo que son muchas sorpresas Entre ellas pues nos mencionan lo que es el regreso de 3 criminales Super principales por acá para la comunidad Y también sobre el regreso de la MP40 evolutiva Pues obviamente esto ya es un plus para esta agenda semanal Y pues obviamente toda la gente está con la espera mi amigo Con la espera de la incubadora 3 en 1 Jin Yang, Cuernito Dorado y pues por supuesto la de los Pandilleros Pero es que todos estamos con la incertidumbre Soma Gamer para cuando estará llegando lo que es esta incubadora 3 en 1 Estará llegando para esta nueva agenda semanal que se aproxima Cracks, ya 100% oficial estaría llegando Junto con lo que es el Criminal Neón Pues ya el Criminal Neón yo pienso que lo estarían colocando para el mero aniversario 27 de agosto por si no lo sabías Y para las personas pues que no estén familiarizadas con el tema Garena Free Fire lanzó lo que es una encuesta ya hace algunos días Para poder preguntarle a la comunidad pues obviamente Qué incubadoras querían que regresaran Y las que ganaron pues fueron estas La incubadora de los Cuernitos Dorados O incubadora de Luna Sangrienta Puesto número 2 creo que fue La incubadora de los Jin Yang Prácticamente esas son skins muy épicas Que toda la comunidad ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo Y pues por supuesto la incubadora de los Pandilleros Otra de las skins muy pedidas por la gente Y pues por supuesto Garena Complaciendo a su comunidad lo está trayendo La incubadora 3 en 1 Ya estaría siendo anunciada para esta nueva agenda semanal Que se viene ya pronto Y pues vamos a ir a ver ahorita lo principal Que es las regalías que Garena Free Fire estará lanzando Con el regreso de esta incubadora 3 en 1 Así es mis amigos que Garena Free Fire podría estar regalando ya en los próximos días Lo que son 3 pergaminos totalmente gratis Y por acá en este video te voy a enseñar pues cuáles son esos 3 pergaminos Y pues obviamente si solo van a hacer una incubadora ¿Qué onda? Porque obviamente yo creo que tú tienes esa duda ¿Será que Garena estará regalando uno de cada incubadora? ¿O cómo va a ser la cosa? Te lo explico por acá en este video Porque ya hace algún tiempo Garena Free Fire Ya ha traído lo que son incubadoras 3 en 1 Y ya más o menos sabemos Cómo es la mecánica de este tipo de eventos Primero que nada podemos observar por acá Que la incubadora 3 en 1 Llegó del 19 al 25 de agosto Pues más o menos pues en el año 2021 Como estarás observando Prácticamente esa incubadora había sido una incubadora de armas Y pues Garena nos cambió la historia Nos cambió lo que son los pergaminos Primer anuncio Más o menos se lleva lo que son 6 días esta incubadora Ojito con eso Porque no vas a tener mucho tiempo Por así decirte un mes o 15 días Es muy poco el tiempo lo que Garena te da Primer método para reclamar el primer pergamino gratis Sería por iniciar sesión Dice inicia sesión para obtener 1 de 3 Prácticamente por acá Garena nos mostró en el 2021 Lo que eran 3 pergaminos Cada uno correspondía a cada una de las incubadoras De las armas Pues obviamente en ese tiempo Las que te mostré por ahí anteriormente Pero el problema era crack De que eran pergaminos totalmente nuevos Método número 2 Para poder obtener lo que es un pergamino gratis Para esta incubadora Para esta incubadora 3 en 1 Sería la recarga Si tú recargas por lo menos un diamante Garena te estaría dando cualquiera de los 3 pergaminos De las 3 incubadoras Hablamos del yin yang Luna sangrienta La luna sangrienta Y la incubadora de los pandilleros La tercera opción sería por intercambio Si tú tienes lo que es un pergamino viejito De estas incubadoras Y Garena viene y los cambia O sea si te pone lo que son pergaminos totalmente nuevos Prácticamente tendrás la oportunidad Tendrás el chance de poder intercambiarlos Tal cual estás observando por acá en pantalla Garena nos estaría regalando Lo que son un token totalmente nuevo Para poder unirlo a una piedra evolutiva Y poder intercambiar un pergamino totalmente gratis Así de fácil Como estarás observando por acá en pantalla Te muestro como vino este evento En el 2020 Prácticamente Garena Free Fire Lo trajo para navidad Teníamos lo que eran las 3 formas Para poder obtenerlo Por inicio de sesión Totalmente gratis Por evento de recarga Y número 3 por intercambio Como estarás observando Estas no son ideas acá De la mente del Soma Gamer O inventadas Como dicen por ahí algunos Para crear vistas No, no es así cracks Ya prácticamente conocemos Como es la mecánica de Garena Y por eso es que te lo traemos De esta forma Por evento de recarga Por iniciar sesión Y por intercambio De pergaminos viejitos ¿Cuáles son esas 3 incubadoras Que estarán llegando? Pues por acá a continuación Te las paso a mostrar Tenemos los cuernitos dorados Ahí estás observando Pues cada una de sus facetas En la... Bueno, ya son las de los cuernitos dorados Tenemos por acá Lo que son los cuernitos rojos Que son los intermedios Acá tenemos Tanto la skin de hombre Como la skin de mujer crack Y también tenemos Lo que es la más económica Tenemos ya las imágenes De cómo estaría luciendo También lo que son Las más económicas Para los que se pregunten Soma Pero cómo estarían luciendo Bueno, pues por supuesto Por acá su amigo El Soma Gamer Se los trae Acá tenemos Las más baratas Que serían Las de color azulito Yo creo que estos cuernitos azules Muchas personas A veces como que Molestan ¿Verdad? Por así decirte En lo que son TikTok O en algunas redes sociales Diciendo La de los cuernitos dorados Verso la de los cuernitos azules Quiero que me dejes En los comentarios Si tú eres cuernito dorado O eres cuernitos azules Y a ustedes Sabrán por qué se los digo Acá abajo en los comentarios Cuéntamelo Tenemos por acá Lo que es la segunda Incubadora ganadora Estará llegando ya Para la próxima semana Y si mis amigos Estamos hablando De la incubadora De los Yin Yang Una de las incubadoras Más pedidas Por toda la comunidad Y pues prácticamente Son estas Tenemos las más caras Que son las de color doradito Tenemos las intermedias Que serían Las de color azul Como estarás observando Por acá en pantalla Y tenemos Las más económicas Que son Las de color gris Recuerden que Para los gustos Se hicieron los colores Y pues obviamente La que tú elijas Pues dependerá mucho De tu presupuesto ¿Verdad? De qué tantos diamantes Tú tengas Para estar dando Lo que son giros Sobre todo Si arena nos cambia Lo que son los pergaminos La verdad Pues nos va a salir Muy cara Lo que es este tipo De incubadoras Pero si tú tienes Muy buena suerte Pues te puede salir Muy rápido Lo que son los pergaminos Regularmente los pergaminos Son los que más Cuesta que salgan Pues las piedras evolutivas Pues la mayoría Tenemos ya Lo que son muchas Yo tengo lo que son Ocho o diez No recuerdo muy bien En mi cuenta Pero si tengo bastantes Y ya para finalizar Te voy a pasar a mostrar Lo que es la incubadora De los pandilleros Crack Otra de las incubadoras Pues que es muy aclamada Por la comunidad Miren Realmente Es impresionante Porque estas incubadoras La gente Se las ha estado pidiendo A Garena Desde hace muchísimo tiempo Y pues hasta ahorita Las van a traer de regreso Tenemos por acá Tenemos por acá Lo que son la incubadora De los pandilleros Ahí tenemos Sus skins Tenemos por acá Su pergaminos especial Como te vuelvo a repetir Realmente si Garena Coloca lo que es este evento Para poder obtener Lo que son Tres pergaminos gratis O tres tickets De incubadora gratis Única y exclusivamente Lo que tendrás que hacer Es entrar al juego Y seleccionar El que tú quieras Totalmente gratis Obviamente Te tienes que fijar Muy bien A qué incubadora Pertenece Porque si te equivoca Pues ya no hay marcha atrás No puedes intercambiarlo Otra vez No te dan el chance Otra vez A decir Pues me equivoqué Y voy a elegir otro Acá tenemos Lo que son Cada una de esas skins Tanto de hombre Como de mujer Recuerden que Yo les muestro por ahí Todo con anticipación Si les gustó el video Dejen su hermoso like Y cuéntenme Cuál se van a sacar Y si quieren Los pergaminos gratis Hasta la próxima Te cuidas Bye